Música Hay un recuerdo que fue mi molina cuando estaba borracho con esta condición Y yo morí primero que me hace un retrato de mi voz Y yo morí primero que me hace un avozón Y yo morí primero que me hace un retrato Y yo morí primero que me hace un avozón Ahora prefiero esta condición que me hiciera el retrato y no sacarle el sol Ahora prefiero esta condición que me hiciera el retrato y no sacarle el sol Música 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 Música